Hola, muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a una nueva clase del día de hoy desde CEDECAP Guatemala. Estaremos acompañándoles nuestros compañeros Carlos Reynoso, Oscar Corado y su servidor Abner Esteban en un curso más bastante interesante, ¿verdad? El día de hoy estaremos trabajando lo que es el pan babka con chocolate, un pan bastante rico, bastante especial y lo más importante, muy fácil de elaborarlo desde casita o desde su panadería, ¿verdad? Así que vamos a pasar ahora a lo que es la formulación con el instructor Oscar Corado. Ok, bueno, como ya les había comentado Abner, hoy vamos a elaborar nuestra formulación de babka, como ya lo pudieron ver antes, nuestro producto de hoy es un pan a base de chocolate y almendras, ¿de acuerdo? Entonces, para esta formulación lo que vamos a utilizar va a ser harina de trigo, harina integral, huevo, leche, sal azúcar, levadura, margarina y miel, ¿sí? Entonces, también para contarles un poquito, como vamos a utilizar harina integral, este producto va a ser semi integral, entonces es un producto muy bueno para la salud, ¿verdad? Para todo este sistema digestivo, entonces vamos a pasar con Abner para que veamos la fórmula y ya se regresan conmigo para empezar la elaboración, ¿de acuerdo? Ok, claro que sí, como bien lo decías Oscar, es un producto bastante rico, ¿verdad? Y aparte de eso es un pan funcional, ¿verdad? Ya que por medio de la harina integral, pues va a ser alguna función buena en nuestro sistema digestivo, ¿verdad? Para poder ingerir bien este alimento y demás funciones buenas que trae este producto. Vamos a pasar con la formulación, ahí producción ya nos está enfocando la pizarra, por favor para las personas que no han visto nuestra receta que fue publicada minutos antes de iniciar este curso, pues ahorita pueden aprovechar para poder tomar una captura de pantalla por ahí y puedan guardar esta fórmula. Ahora si no de lo contrario, igual pueden ahí revisar nuestro muro de Facebook, ya está posteada nuestra fórmula. La fórmula que vamos a estar trabajando es en base a dos libras de harina que va a ser nuestro 80%. ¿Por qué 80%? Porque estamos utilizando dos tipos de harina, en este caso harina dura virgen de covadonga y harina rico trigo normal. Entonces si sumamos el 80% de harina dura más el 20% de harina rico trigo normal estaría formando el 100%, ¿verdad? Que sería nuestra base de la fórmula. Entonces, harina dura 80%, dos libras con 6.40 onzas. Harina rico trigo normal, harina rico trigo pues es nuestra harina integral 20% que equivale a 9.6 onzas. Leche líquida vamos a trabajar con un 20%, 9.6 onzas. Levadura fresca un 3%, 1.44 onzas. Huevo 20%, 9.60 onzas. Azúcar 10%, 4.80 onzas. Sal 1%, 0.48 onzas. Margarina industrial 20%, que sería 9.6 onzas. Miel 5%, 2.4 onzas. Y para la decoración sería crema y chocolate un 20.83% equivalente a 10 onzas. Y al menos un 8.33% equivalente a 4 onzas. Hacemos siempre énfasis en el caso de la levadura fresca. Estamos trabajando levadura fresca con base a un 3%. En el caso de las personas que quieran trabajar esta fórmula con levadura seca instantánea, lo único que deben de hacer es dividir este porcentaje dentro de 3 y el resultado es el porcentaje que usted tiene que trabajar en base a levadura seca instantánea. Así que sin nada más que decir, pasamos ahora con lo que es el proceso de la elaboración de este producto, siempre invitándolos a que nos haga llegar por medio de inbox o por los chat en vivo, sus sugerencias, todas sus dudas o recomendaciones, comentarios o saludos. Todo es bienvenido, así que adelante Oscar. Ok, como decía Abner, vamos a iniciar con nuestra formulación. Quiero tomar un punto muy importante, ¿verdad? Antes de empezar cualquier elaboración de cualquier producto alimenticio o cualquier pan que vayamos a hacer en nuestra casa, lo importante ahorita sería lavarnos las manos, ¿verdad? Yo previamente ya me las lavé, también le agregué alcohol gel para tener una mejor inocuidad, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Tenemos nuestra harina de trigo, nuestra harina de trigo lo que vamos a hacer va a ser mezclar, ¿sí? Como ya tengo limpias de las manos, no hay ningún problema que yo vaya a meter la mano dentro de nuestros ingredientes, ¿ok? Lo mezclamos, ¿ok? Y vamos a formar una pileta, ¿sí? Formamos nuestra pileta, lo más grande, que se pueda, según su criterio de ustedes, para que me quepan las dos manos, ¿de acuerdo? Vamos a agregar nuestro huevo, ¿sí? Huevito, nuestra leche, ¿ok? Nuestra sal y azúcar. Entonces, con la palma de la mano, no con los dedos, con la palma de la mano vamos a empezar a disolver nuestros ingredientes, ¿sí? No sé si se puede oír, me gustaría que me comentaran si se puede oír lo que el sonido que está haciendo la sal y el azúcar nos estamos disolviendo. ¿sí? Entonces, con la palma de la mano, hasta que tengamos disuelta todos nuestros ingredientes de sal y azúcar, vamos a agregar, vamos a terminar de disolver, ¿de acuerdo? Ok, si ya nos falta poquito, siempre revisamos en las orillas que no quede azúcar, aquí hay un poco, y vamos a empezar a disolver, ¿de acuerdo? Ok, en lo que se disuelve estos ingredientes, vamos a enviarle saludos ahí a las personas que ya se están reportando, y es Jessica Rodríguez de Aguirre, Alejandra Aguilar, a Nelda Lam, a Alma López, a Sandra Natareno, a Tare Shaw, y a Jorge Quintanilla. Les enviamos un cordial saludo a todos ustedes que nos están viendo ahí desde casita. Ok. Bueno, entonces ya tenemos disuelto nuestro, nuestros dos ingredientes que es sal y azúcar, ¿sí? Y vamos a agregar nuestra levadura. Como les había comentado Abner, si nosotros trabajamos levadura seca instantánea, lo único que vamos a hacer va a ser dividir en tres nuestro porcentaje y nuestra cantidad de levadura, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, vamos, de levadura seca estamos utilizando media onza, en este caso, estoy utilizando levadura, eh, levadura fresca, estoy utilizando 1.44, aproximadamente una once y media, ¿sí? Disolvemos bien nuestra levadura, cuando se haya disuelto bien la levadura, vamos a agregar nuestra margarina, ¿sí? Y aquí lo único que vamos a hacer es suavizar, ¿sí? Porque nuestra margarina no se va a disolver. Acuérdense que es un ingrediente graso y con nuestra agua no se va a unir para que se disuelva, solo se va a suavizar, ¿de acuerdo? Bueno, ya una persona ahí nos está haciendo un comentario y es que el comentario que nos está haciendo es de que por qué nosotros estamos brindando nuestras recetas en base a libras y onzas, si la unidad de medida internacional es kilos y gramos. Bueno, pues, le comento que sí, en algunos países internacionales la unidad de medida obligatoria es kilos y gramos. Tome en cuenta también de que en la internet usted puede encontrar cualquier tipo de receta en base a una unidad de medida de libras, onzas, gramos, inclusive hasta en tazas, ¿verdad? Entonces, lo que habría que hacer en este caso sería bueno poder conseguir una tabla de unidades de medida para que usted pueda hacer la conversión. En el caso de las personas que tengan una receta en base a kilos, lo único que tenemos que hacer es dividirlo. Sabemos que un kilo pesa mil gramos, ¿verdad? Si queremos sacar cuántos gramos pesa un kilo, pues serían mil gramos, ¿verdad? Y de ahí nos vamos a ir dividiendo conforme los datos que nosotros queramos ir sacando, ¿verdad? Recordemos también que una onza pesa 28.35 gramos. Si usted quiere pasar gramos a onzas, lo puede hacer dividiendo 28.35 y si usted quiere dividir onzas en libras, divida el total de onzas dividido entre 16 para poder conseguir el dato de libras. Entonces, algo muy importante, ¿verdad? Sería que no nos encerremos también únicamente en una unidad de medida. Si recordemos que en cualquier tipo de área, geografía, ¿verdad? En otros países y cualquier tipo de formulación, usted la puede encontrar tanto en kilos, gramos, en libras, inclusive hasta en tazas. Bueno, también comentando un poquito con lo que estaba hablando Abner, acuérdense que aquí en Guatemala no utilizamos mucho lo que son los gramos y los kilos, ¿por qué? La gente ya se acostumbró a tener medidas por libras o por onzas. Otra cosa y una de los más importantes, acuérdense que la mayoría de pesas que ustedes consiguen no tienen puntos decimales en gramos. Entonces, si ustedes encuentran una receta con ejemplo que van a agregar de sal 10 gramos .59, va a ser muy difícil o va a ser bien raro la pesa, perdón, que pese el .19 de gramos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros trabajamos en onzas y en libras, porque como les dije, es la medida más acostumbrada a trabajar aquí en Guatemala, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo ya agregué la miel, si se pueden dar cuenta, ya tengo bien disuelta mi margarina, ¿ok? Y vamos a empezar a agregar nuestra harina, en medio de la pileta para el centro, ¿sí? Si nosotros quitamos completamente la barrera, se nos puede salir el líquido. Entonces, tiene que ser de la mitad para el centro, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a mezclar, ¿sí? Con la ayuda de nuestro raspador, ayudamos a unificar todos los ingredientes, ¿ok? En lo que se sigue amasando, vamos a seguir enviando saludos, ahí sin perder el enfoque de la masa, le vamos a enviar un saludo a Nancy Izaguirre, a Blanca Obando, a Paola Gamboa, muchas gracias Paola por estarnos viendo por ahí, a Mimasoto, a Sari de León, a Claudia Rocha, nos está preguntando Claudia si es necesario activar la levadura instantánea o se revuelve con la harina. Bueno, Claudia, en este caso, si usted va a utilizar levadura instantánea, usted puede activarla unos minutos antes de poder hacer la receta con un poquito de agua a temperatura ambiente, ¿verdad? O agüita tibia, cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Ahora, si no, lo puede hacer de una vez directamente dentro de la pileta, en donde estamos disolviendo todos nuestros ingredientes. Recordemos que dentro de la pileta ya agregamos lo que es leche, agua y demás líquidos. Entonces, con estos líquidos, la levadura seca instantánea también se activa. Entonces, algo muy importante, la levadura seca no debe de ir con la harina porque suele pasar de que no se disuelve por completo y a la hora de que nosotros estemos horneando, van a ir algunas partículas de levadura en la corteza del pan y nos va a salir así como que fueran puntos, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, sí es necesario tener que activar la levadura unos minutos antes de poder iniciar la fórmula o bien dentro de la pileta con nuestros demás ingredientes líquidos. Ok, vea. Entonces, aquí ya tengo integrados todos nuestros ingredientes y ahorita vamos a ir al paso de amasar, ¿de acuerdo? Entonces, el amasado de esta masa es bien importante, ¿sí? Este amasado es un refinado al 80%. Entonces, nuestra forma de amasar más utilizada va a ser con la parte baja de la mano y vamos a ir estirando nuestra masa, ¿vea? ¿Sí? Nosotros ponemos el ejemplo aquí en el CDCAP, que es como cuando estamos lavando ropa a mano, ¿verdad? ¿Vea? Entonces, estiramos y estiramos la masa, ¿de acuerdo? Si nosotros no tenemos cilindro o amasadora, nos va a llevar alrededor de unos 15-20 minutos el tema del amasado, si nosotros tenemos cilindro o amasadora, nosotros ya tenemos el tiempo aproximado de cuánto me refina una masa, ya sea en el cilindro, cuántas pasadas, o en la amasadora, cuántos minutos, ¿verdad? Entonces, en este caso nos vamos a ayudar con el cilindro, ¿de acuerdo? Lo pasamos al cilindro, por favor, y lo vamos a graduar. Y lo vamos a graduar. Y lo vamos a graduar. Vean cómo va cambiando mi masa, se va poniendo más elástica, ¿sí? Vean, no se rompe, pero todavía le falta unas pasadas. Vean cómo va ser. ¡Gracias! Pasamos nuevamente a nuestra mesa Y si se dan cuenta Yo desde este punto Empiezo a cuadrar mi masa Porque la voy a laminar ¿Qué significa laminar? Con la ayuda de un rodillo Yo voy a empezar a estirar mi masa ¿De acuerdo? Entonces como ahorita acaba de salir el cilindro La vamos a reposar unos 5 o 3 minutos Y vamos a pasar con hambre Para que veamos otra vez nuestra receta Ok, vamos a darle un repaso A lo que es nuestra fórmula del día de hoy Y al finalizar el curso Como siempre vamos a estar haciendo El ejercicio de costos Para que usted pueda ver El costo total de este producto Estamos trabajando con dos tipos de harina Harina dura virgen de Covadonga Y harina rico trigo normal Que sería harina integral El porcentaje de nuestra harina Es de 80% virgen de Covadonga Equivalente a dos libras Con 6.40 onzas Harina rico trigo integral 20% 9.6 onzas Leche líquida 20% 9.6 onzas Levadura fresca 3% 3% 1.44% En el caso de las personas Que estén trabajando O que vayan a trabajar Con harina seca Con levadura seca instantánea Perdón El porcentaje El porcentaje de acá Sería 1% Porque recuérdense que La levadura seca instantánea Es tres veces más fuerte Que la levadura fresca Así que En el caso de levadura fresca Estamos trabajando 3% Si fuese levadura instantánea Sería 1% Huevo 20% 9.6 onzas Azúcar 10% 4.80 onzas Sal 1% 0.48 onzas Margarina 20% 9.6 onzas Miel 5% 2.40 onzas Y para lo que es la decoración O lo que le vamos a echar En el interior de nuestro producto Sería crema de chocolate 20.83% Que serían 10 onzas Y almendra fileteada 8.33% Equivalente a 4 onzas Aprovechando de una vez Les queremos enviar saludos A las personas que nos están escribiendo Lamentablemente No le podemos enviar saludos A todas las personas que nos escriben Pero Muchas gracias Nosotros vemos los comentarios Y de todo corazón Les agradecemos que Sigan en sintonía De CEDECAP Guatemala Y Quetzaltenango En sus transmisiones Los días Martes Y días Miércoles Le enviamos un saludo A Ofelia Sánchez A Ana Silvia Montes De Trejo A Suseli Chau De Ventura A Raúl Armas A Mónica Esme A Rita Chávez Lilian Orrego Xiaomi Benth Julie Bolívar Juli Bolívar Que nos está viendo por ahí Muchas gracias Raúl Armas A Marisela Orre Y a Hernández Víctor Muchas gracias a todos Están haciendo llegar sus comentarios Bueno Seguimos Ok Bueno Seguimos Si se dan cuenta Yo ya tengo aquí Mi masa Estoy dejando Relajarse un poquito Porque si yo las tiro En este momento Se va a regresar Entonces Después del amasado Después del cilindrado O con la máquina En la amasadora Tenemos que dejar reposar Nuestra masa Alrededor de unos 5 A 10 minutos Para cuando yo Lamine o estire No se me vaya a contraer De acuerdo Entonces Como pueden darse cuenta Mi masa Tiene un color peculiar También Si se dan cuenta Si se puede lograr A ver Se ve Toda nuestra Harina integral Integrada Todo nuestro afrecho Vean Esas marquitas Que se ven aquí Esa cascarita Es nuestra Harina integral De acuerdo Entonces Como les dije Desde aquí Yo la empiezo a poner La empiezo a cuadrar Para cuando yo estire O lamine Me quede lo más parejo posible De acuerdo Entonces Con la ayuda de un Rodillo Vamos a empezar a hacer Unas ligeras presiones Si Vean Y empiezo a laminar De acuerdo Importante Que siempre haya Dentro de nuestra mesa Espolvoreado Un poquito de harina Porque si yo no tengo harina Se empieza a pegar Mi masa De acuerdo Entonces me ayudo Dejo Que la misma gravedad Baje La masa Que me ayude a estirar Así Y empiezo a laminar El reposo En este caso Es bastante importante ¿Por qué? Porque En base a la levadura Que tiene nuestra fórmula Nos ayuda a que la masa Se relaje ¿Verdad? Entonces Eso es muy importante Hacerlo ¿Verdad? El tiempo de reposo Previo a estirar Que serían De unos 5 a 10 minutos Esto le va a hacer funcional a usted Para que la masa No se le contraiga ¿Verdad? Entonces Algo muy importante Recuerde siempre darle Un poco de reposo Antes de empezar a estirar Ok Entonces Empezamos a laminar Empezamos a estirar ¿Sí? Como pueden darte cuenta Uno de los puntos importantes Para el estirado De nuestras masas Es lo siguiente Vea Punto número 1 Que nuestra masa Este lo más cerca De nuestro cuerpo Posible ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo pongo la masa A la mitad de la mesa Yo me tendría que estar subiendo Encima de la mesa Para poder llegar ¿Sí? Otro punto importante A la hora de estirar Nuestro estirado Va a ser Conforme Nos lo vaya pidiendo Nuestra masa Entonces El rodillo En la parte de en medio De nuestra masa De en medio para abajo Y de en medio para arriba Y nos vamos Donde termino el rodillo De en medio para abajo Y de en medio para arriba De en medio para abajo Y de en medio para arriba Si yo vengo Y estiro Mi primer parte Aquí Hasta darle Un ancho Alrededor de unos 60 centímetros Mi masa Va a empezar A reducirse En este caso En la parte izquierda ¿Verdad? Entonces voy a tener Vamos a hacer Aquí Voy a tener una masa Con esta forma Voy a tener Más ancho Donde empecé Pero Menos ancho Donde voy a terminar Por eso es continuo Empezamos En la derecha En medio Y en la izquierda ¿Si? ¿De acuerdo? Verificamos Si hay harina Si no hay harina Espolvoreamos Un poco más ¿Vean? Otro poco más ¿De acuerdo? Y aquí La podemos estirar Hacia lo largo Quería agregar algo Oscar Con respecto Al Despolvoreado De harina También nuestra masa Nos empieza a avisar Cuando Se está Pegando Directamente A nuestra Mesa A nuestro Tablero Tenemos que estar Colocando harina Si no colocamos No estira Si sentimos Que Estamos con el rodillo Y esa masa No corre Es porque Se está pegando A nuestra Mesa Entonces Bien importante Estar verificando Cada momento Para que no se nos vaya A pegar Si se nos pega Vamos a hacer Mucha presión Y podemos romper Nuestra masa Y la podemos lastimar Entonces Bien importante Estar chequeándolo En todo momento ¿Verdad? Para que obtengamos Un buen resultado Y aparte de eso También Si Le ponemos Mucha Mucha harina Se nos va a poner Demasiado tenaz Se pone dura La masa Entonces Bien importante Estar revisando A cada momento Pero colocar Una cantidad Moderada Si nosotros Agarramos Bastante Se nos va a poner Dura Dura Y vamos a hacer Demasiada fuerza Y podemos Ahí si que Lastimar nuestra Masita Bueno Gracias Carlos Por la recomendación Si Como se pueden dar cuenta Ya estire completamente Nuestra masa Tiene alrededor De un metro Punto 10 Punto 20 Nuestra masa Si Nuestra masa Se pueden dar Cuenta También del color Peculiar Que les había comentado Ya anteriormente No es una masa Blanca Es una masa Con color marrón Pero este color Marrón Me lo va a dar El afrecho Que tiene Mi harina Integra De acuerdo Entonces Ahorita viene Nuestro relleno De acuerdo Entonces Como segundo paso Después de estirar Lo que vamos a hacer Gracias Carlos Vamos a integrar Nuestro relleno Nuestra crema De chocolate Vean Si Nuestra crema De chocolate Ok Con la ayuda De una miserable Vamos a empezar Estirar Si yo no tengo Miserable En mi casa Pero tengo Raspadores Entonces Tomo mi raspador Y vean Empiezo a estirar Toda mi crema Toda la crema De chocolate De acuerdo Para las personas Que se preguntan Como es que se hace Esta crema Bueno pues La crema Que estamos utilizando Nosotros ya la hemos Comprado en manga Verdad Existe Este tipo de crema Que es como Tipo Bavaria Solamente que Con sabor A chocolate Ahora Si usted no está O no tiene acceso A este tipo De crema Usted puede hacer También una combinación De chocolate Cobertura oscuro Con crema Bavaria O crema pastelera Más conocida Verdad También Se puede trabajar Con El manjar Que hacemos En casa El manjar Hecho en casa Y lo que hacemos Es venir Es rallar Lo que es chocolate Chocolate Cualquier chocolate Cobertura Obviamente Caliente Nuestro manjar Dejamos caer El chocolate Y lo mezclamos Entonces ya nos da Ese todo color Y ese sabor Y también La otra opción Que nos da Amner Lo que se nos hace Mucho más práctico Verdad El manjar Lleva un proceso Obviamente Verdad Con eso Es mucho más fácil Y rápido Si Como decía Ya mis compañeros Soluciones Para utilizar Una crema De chocolate Hay Verdad Lo que si quiero Tocarles Un punto Bien importante Es que Si nosotros Estamos utilizando Una crema Ya Previamente Elaborada Y comprada En alguna tienda Es porque Yo sé Que esta crema Me va a durar Alrededor de 7 o 8 días O hasta 15 días En mi producto Entonces Se va a alargar Más el tiempo De vida Verdad En cambio Si yo Utilizara Un Un manjar Mi tiempo De vida Va a ser Más corto Alrededor de Unos 3 o 4 días Va a ser El tiempo De vida De mi producto De acuerdo Entonces Por eso Nosotros Trabajamos Con mangas Ya previamente Elaboradas En alguna empresa Pero es Porque nosotros Le estamos Alargando También Nuestro tiempo De vida Verdad Bueno Ok Como se pueden Dar cuenta Ya agregamos Nuestra capa De chocolate Y ahorita Vamos a empezar A espolvorear Almendras Enlascas Encima De todo De toda Nuestra masa Ya cubierta Con chocolate ¿De acuerdo? Recuerden Que usted Le puede Aplicar Lo que usted Guste ¿Verdad? La verdad Es que nosotros Le estamos Dando Únicamente La idea Básica Si usted Quiere agregarle Otro tipo De Producto Ya sea Algún tipo De maní Ya sea También Nuez ¿Verdad? También lo puede Usted hacer ¿Verdad? Siempre tomando En cuenta Los costos ¿Verdad? Dependiendo De los productos Que usted Le vaya a estar Agregando De relleno Así Va a ser También Su costo Final De producto Si Así es Como decía Ander Acuérdense Que Si nosotros Hacemos Un producto Como una crema Pazelera O un manjar En nuestra casa Tenemos que poner El costo De El proceso Y de la elaboración De mi crema Pastelera ¿Verdad? Entonces creo que A la hora Si tenemos La posibilidad De comprar Una crema Ya hecha El costo Es hasta Mucho Más Bajo Que A la hora De hacer Y como les había Dicho Mi tiempo De vida Se va A prolongar Un poco Más Entonces Si tiene La posibilidad De utilizar Una crema De chocolate Que ya Este Y que compren En cualquier tienda Sería mucho Que mejor Porque les va A reducir También El costo ¿Verdad? Bueno Entonces Como pueden Ver Ya estiramos Nuestra masa Colocamos Nuestro chocolate Y ya Espolvoreamos Nuestras Almendras En lascas ¿De acuerdo? Entonces Ahorita Viene El enrollado De nuestra Masa Vamos a hacer Nuestro primer Doblez ¿Vean? Toda nuestra Orillita Alrededor de Uno a dos Centímetros Vamos a doblar Vamos a seguir Enrollando ¿Vean? Si Vamos a seguir Enrollando Para las personas Que han trabajado Los roles De canela ¿Verdad? Es muy similar Es totalmente Idéctico El proceso De elaboración Con este producto Si Así es Como dice Amler El proceso De elaboración Es completamente Similar Cuando nosotros Hacemos un rol De canela ¿Verdad? ¿Vean? Aquí ya le vamos Dando Nuestra forma Cilíndrica A nuestra Masa ¿Vean? Si Si se dieron cuenta Yo dejé Una pestaña Sin chocolate ¿Por qué? Porque a la hora Si yo termine De enrollar Yo Este va a ser Mi pliegue Este va a ser Mi costura Como dicen Algunos panaderos ¿Verdad? Este va a ser Mi remate De nuestra masa ¿De acuerdo? Entonces vean ¿Sí? ¿Sí? Con un poquito De leche Vamos A humectar Nuestra Nuestra masa El cilindro de masa ¿De acuerdo? Gracias Y Entonces vamos a Terminar de enrollar De la siguiente forma ¿Vean? Si le ponemos Demasiado Oscar Nos afecta Demasiada leche Y no nos pega Si vean El tema Del barnizado O del barniz Que estamos utilizando Como un pegamento Si nosotros Agregamos un exceso Este Esta humedad No me va a dejar Que se pegue Va a resbalar ¿Verdad? Entonces si tiene que ser Un poco Un poco Un poco Un poco De barniz Para que pegue ¿De acuerdo? Entonces vean Tenemos ya nuestro cilindro Empezamos a voltear Y aquí Y aquí Le empezamos a dar Un poquito A nuestro cilindro Para que también Se vaya alargando ¿Verdad? Se vaya alargando ¿Vean? Alrededor ya tiene Ya empezamos Con una masa Se recuerda Que empezamos Con una masa Alrededor de Un metro veinte Esta ya tiene Alrededor de Un metro setenta Si no es que más ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Completamente Esto Bastó De masa ¿Ok? Entonces Ahorita Vamos a hacer Vamos a cortar Nuestras piezas Y vamos a empezar A montar En nuestros moldes ¿De acuerdo? Para este producto Vamos a utilizar Nuestros moldes De sepelin ¿Si? Nuestros moldes Tradicionales De sepelin Y yo lo que hago Para que sea un poquito Más fácil Es que de una vez Tengo mis moldes Y los voy colocando A la parte De mi bastón Así yo puedo ver Si me falta un poco Ya lo puedo estirar Un poquito más ¿Verdad? ¿Vean? Entonces ya tengo ahí Para mis seis moldes ¿De acuerdo? Entonces aquí Lo siguiente va a ser Cortar al ras Del molde ¿Vean? Y ya tenemos Nuestras piezas Vean como se ve En la parte Del centro De nuestra masa ¿Si? El enrollado De chocolate Y de almendra ¿Ok? Entonces retiramos Un poquito Los moldes Nuestra masa La dejamos Por un lado Y ahorita viene Lo interesante De este producto ¿Verdad? Que no va a ser Solo agregarlo En nuestro molde Y que se vaya ¿De acuerdo? Vamos a hacer Un corte Con la ayuda De un cuchillo Dejando alrededor De un centímetro Sin cortar Sin cortar Vean Corté Pero no Llegué Al ras Dejé La punta Alrededor de un centímetro Sin cortar Y lo que vamos a hacer aquí Va a ser Entrelazar Mis dos piezas Y las voy a colocar Dentro de mi molde ¿De acuerdo? ¿Ya? Un centímetro O un dedo Cortamos Separamos Y entrelazamos Siempre que se vea El laminado Que le hice ¿Verdad? Si Así es Vean Si se dan cuenta Yo a la hora de cortar Coloco En la parte superior Que se vea Donde está mi corte Donde están Las capas De masa De chocolate Y de almendra Y a la hora De enrollar Mis dos piezas Igual mantengo La misma forma Que mi laminado Que mi marmoleado Sería en este caso Quede en la parte de arriba ¿Verdad? Que esa es la vista Que estamos buscando Para nuestro producto También Bien importante Colocarle papel A nuestros moldes Eso nos ayuda Para que el desmoldado Sea mucho mejor Que no se nos pegue ¿Verdad? Entonces Ya por el tipo De relleno Que le estamos aplicando Chocolate Y azúcar Entonces Eso hace Que tiende a pegarse Entonces Por lo cual Nosotros Colocamos Acá Tal vez no se ve Pero aquí Tenemos Lo que es Papel ¿Verdad? Oye Pusimos una pequeña Capa de grasa Pusimos un papel Mantequilla Y nuevamente Otra capa de grasa ¿Verdad? Si Ok Bueno Ya tenemos Nuestra última pieza Entonces Lo voy a hacer Un poquito Viendo a la cámara ¿Si? Mi corte De mi pieza Va a ser De un centímetro ¿Si? Coloco el centímetro Y empiezo a cortar ¿Vean? Si A la hora de cortar Yo voy a poner El corte que hice Que sea En la parte de arriba ¿Vean? Si Y de aquí Solo lo que tengo que hacer Va a ser Entrelazar Mis dos Bastones Que me quedaron Entre ellos Los voy a entrelazar Y los voy a colocar Dentro de mi molde ¿De acuerdo? Y si Como decía Carlos Uno de los puntos Importantes Que se me olvidó Tocar Va a ser La colocación De papel parafinado Dentro de mi molde ¿Si? Vean este molde Ya está previamente Engrasado Entonces Coloque Papel parafinado ¿Vean? Papel parafinado Dentro de mi molde ¿Si? Y ya puedo colocar Mis piezas En Dentro de mi molde ¿Si? ¿Por qué nosotros Colocamos papel parafinado Dentro de los moldes? Como decía Ben Carlos Acuérdense que Estamos colocando Un relleno De chocolate Y este relleno De chocolate Por ende Trae azúcar A la hora De alcanzar Una alta temperatura Mi azúcar Se va A Se va a caramelizar Entonces Si yo no le pongo Un papel parafinado En la parte de abajo De mi molde Corro el riesgo Que se vaya a pegar En el molde ¿Verdad? Entonces Por eso es que Se le pone El papel parafinado Para que A la hora Del desmoldado Sea mucho más fácil ¿Cuál? Bueno Entonces lo vamos A colocar En unas latas Otros tres aquí Otros tres aquí Y por favor Carlos Voy a sacarlos Que ya están Previamente Fermentados Y nos vemos Como se pueden dar Cuenta Vean Nosotros previamente Esta es la magia De la tele ¿Verdad? Previamente Ya habíamos hecho Un producto antes Este ya tiene Alrededor de 45 a 1 hora De fermentado ¿Si? Y el punto Que le vamos a dar Es hasta que Duplique su tamaño ¿De acuerdo? Si se pueden dar Cuento Ya tengo Una textura Marmoleada Ya tenemos Ese trenzado Tenemos ese Reventado Bonito ¿Verdad? Se mira Bastante atractivo El producto Entonces Después del Cortado De nuestras Piezas Que ha colocado Dentro de nuestros Moldes Se va a fermentación Si tenemos Cámara de fermentación Se está Tardando Aproximadamente De 45 minutos A una hora Si no tenemos Cámara de fermentación Va a depender De como Este el clima También No es lo mismo Fermentar en Izabal A una temperatura Ambiente O fermentar En chela Acuérdense que Ahí tenemos Dos temperaturas Completamente diferentes El punto va a ser Hasta que duplique Su tamaño ¿De acuerdo? O también El punto del dedo ¿Verdad? Que es uno de los Más conocidos Es Vamos a hacer La prueba del dedo Cuando nosotros Colocamos el dedo Tenemos que dejar Apachar Y que Mi producto Vuelva A Como está Si nosotros Gracias Carlos Si nosotros Apachamos Y vuelve Es porque Ya está Si nosotros Apachamos Y se queda La marca del dedo Es porque ya se pasó Si nosotros Apachamos Y cuesta La presión Es porque todavía Le falta Entonces es una prueba Que se hace Normalmente en las panadillas Donde lo toca ¿Verdad? Y si regresa Rápidamente Es porque ya está Pero si lo toca Y cuesta Que la presión Baje el producto Es porque todavía Le falta Y si Lo presionan Y se queda Marcado Es porque ya se pasó Y ya va directamente Ahora Vamos a ir al paso De hornear Mi horno Ya lo tengo Listo 180 Y mi producto Va a llevar De 25 a 30 minutos Dependiendo El tamaño Del molde Si se dieron cuenta Utilizamos Dos moldes Diferentes En este caso Este molde Es aproximadamente Es un molde Más grande Que el tradicional De Zeppelin Este molde Es de Una libra Cuatro onzas El molde tradicional De Zeppelin Es de una libra ¿Verdad? Completamente Diferentes Molde para una libra Y molde para una libra Cuatro onzas Ok Entonces pasamos Nuevamente con Amner Para retomar La formulación Mientras que yo Preparo ya la presentación Ok Muchas gracias Para todas las personas Que nos lograron Ver por ahí El proceso Si se pueden dar cuenta El proceso Es bastante fácil Fue bastante práctico ¿Verdad? Y con una sola masa Ya estirada Logramos sacar Seis a siete Productos ¿Verdad? Entonces Eso es lo interesante De este producto Que es bastante práctico Bastante fácil De trabajar Ya el producto Horneado Pues a simple vista Se ve como que Como que fuera Un proceso Bastante largo Pero no Es todo lo contrario Es bastante fácil ¿Verdad? Y lo más importante Es de que si usted Lo practica Cada vez que lo vaya A ir haciendo Le va a agarrar Todavía mucho más práctica Se le va a hacer Todavía más fácil De trabajarlo ¿Verdad? Y la verdad Es de que este producto Es bastante delicioso Y aparte de eso Los beneficios Que nos aporta ¿Verdad? Que recordándoles nuevamente Este producto Llevamos un porcentaje De veinte por ciento De harina integral Normal ¿Verdad? Y los beneficios De la harina integral Que nos aporta Nuestro cuerpo Es la fácil digestión De los alimentos ¿Verdad? Y esto lo hace Mediante la fibra Que nos va a aportar Nuestra harina integral ¿Verdad? Entonces Aparte de que Es un producto Bastante Delicioso Muy rico Muy sabroso ¿Verdad? También es un producto Bastante De bastante beneficio Para nuestro sistema Vamos a darle Una repetida A lo que es Nuestra fórmula Y de una vez Vamos a ver Lo que son los costos De cada producto Para las personas Que no habían visto Nuestra formulación Es esta La que estamos trabajando Puede ahí tomarle Una captura de pantalla O si no Puede ahí Ver nuestra publicación Minutos antes De iniciar La grabación Nosotros ya Publicamos Lo que es Nuestra receta Estamos trabajando Dos tipos de harina Como les comento Harina dura virgen De Covadonga Que es nuestra harina Normal ¿Verdad? Y harina rico Trigo integral Normal Estamos trabajando Un 80% De la harina virgen Y 20% De harina integral Esto nos hace Nuestro 100% 80% De harina dura Dos libras Con 6.40 onzas Harina integral Rico Trigo normal 20% 9.6 onzas Leche líquida 20% Sería 9.6 onzas Levadura fresca 3% 1.44 onzas Huevo 20% 9.60 onzas Azúcar 10% 4.80 onzas Sal 1% 1% 0.48 onzas Margarina 20% 9.60 onzas Miel 5% 2.40 onzas Crema de chocolate Que fue lo que le pusimos En el interior De nuestro producto Que sería 20.83% Equivalente a 10 onzas Y le pusimos También almendra Fileteada Que sería Un 8.33% Correspondiente A 4 onzas En el caso de la almendra Usted puede sustituirlo Por cualquier otro producto También Si es que usted lo desea Estábamos hablando De nuez Verdad Algún tipo de maní O cualquier otro producto Que usted Se le ofrezca Verdad Que usted tenga ahí Su gusto especial Puede hacerlo también Completamente Recuerde Nosotros le estamos Dando Dándole la base Únicamente Y usted puede ahí Elaborarlo a su manera Usted le puede dar Ese toque característico Verdad A su producto Vamos a pasar ahora A lo que son Los costos De nuestro producto Y el peso Por cada pieza Es un estimado De 12 onzas De peso Verdad De masa Juntamente ya Con nuestra crema De chocolate Y almendra fileteada El costo Por onza Basándonos siempre En nuestros precios Que nosotros Encontramos En el mercado De nuestros ingredientes El costo Por onza Nos lo dio De 51 centavos El costo Por pieza Que sería La multiplicación De 12 onzas De peso De la pieza Me da un total De 6.18 Quetzales En los gastos fijos Siempre Aplicándole El 45% Estimado Verdad De los gastos fijos Que ahí entran Todo lo que son Gastos administrativos Verdad Y otros Me corresponde A 2.78 Quetzales La suma La suma De estos dos Que sería El costo De pieza Más gastos fijos Me da De 8.96 Quetzales Que quiere decir Eso Bueno Eso quiere decir Que el costo De nuestro producto Aplicándole ya Los dos tipos De gastos Que sería El costo Y los gastos fijos Es de 8.96 Quetzales Y en base A este costo Usted va a venir Y ponerle Precio A su producto Recordándole Únicamente Siempre Que los costos Pueden variar Siempre Dependiendo Del costo De los ingredientes Que usted Le vaya a estar Aplicando Nosotros Estamos tomando Los ingredientes Los más comerciales Verdad Y Son los ingredientes Que nosotros Los conseguimos A precio De costos De molinos Modernos En el caso De las harinas Verdad Con los distribuidores Que también Venden nuestras harinas Premezclas Y demás productos Como lo es La crema De chocolate La almendra Y otros Verdad Entonces Todo va a depender De eso El costo Va a ir variando Conforme los En los costos De los ingredientes Que vayamos A estar aplicando Verdad Aprovechando Aprovechando Este momento Verdad En lo que se está Horneando El producto Vamos a aprovechar Ahí para poder Resolver Algunas dudas Ahí con las Con la ayuda De los dos Instructores Verdad De Carlos Reynoso Y de Oscar Corado Y a la vez Vamos a estar Enviando también Unos saluditos Ahí a todas las Personas Le quiero enviar Un fuerte abrazo Ahí a Karin Hernández Que siempre nos ve Por medio De nuestra página De Facebook Le enviamos Un cordial abrazo A Katy Monterroso Le enviamos Un saludo También A Argelia Rodríguez A Luceli Mesías A Lu Estrada A Mirna Carpio A Gerardo Salazar A Gilda A Gilda Sirín A Nancy Arriola A Loida Calderón A Mari Carmen Castillo A Ana Escobar de García Que nos está viendo Desde Xela Desde Quetzaltenango Muchas gracias Por su fidelidad A Henry Manuel Hernández A Henry le vamos a responder Una pregunta Aquí nos está preguntando Él Buen día Una pregunta ¿Qué pasaría Si usara mantequilla En lugar de margarina? Tendría que Un tipo de líquido Por favor Si ahí nos pueden apoyar Con responderle A Henry Por favor Ok vea Si nosotros Utilizamos mantequilla En vez de margarina No vamos a tener Ningún problema A la hora de reducir líquidos Se puede ir Con la misma cantidad Los beneficios Que va a traer El uso de mantequilla En vez de margarina Va a ser De primero El sabor Y el aroma Que va a tener ¿Verdad? Va a tener un producto Más gourmet Por así decirlo Porque acuérdense Que la mantequilla Es un poco De calidad Es un poco mayor Que la margarina Industrial Pero también Acuérdense Que mi margarina Industrial También tiene Algunos ingredientes Que tiene El aroma Y el sabor A mantequilla Entonces No hay ningún inconveniente Pero por temas De costos Creo que si sería Mejor manejar Margarina Que mantequilla Acuérdense Que Lo que nosotros Buscamos A la hora De hacer productos Es que sean rentables ¿Sí? Entonces Si nosotros Cambiamos Mantequilla Perdón La margarina Por mantequilla Mi costo Si se va a elevar La libre de mantequilla Ronda por los 40 45 quetzales Si no es que Hasta más Dependiendo De la marca En cambio Mi libre de margarina Está entre 6 8 quetzales Si no estoy muy mal Entonces Creo que Beneficios Sabor Y aroma Lo malo De utilizar mantequilla Sería El tema De costos ¿Verdad? Entonces Si Si lo podemos Utilizar Para nuestra casa Yo No tengo Ningún inconveniente Con eso ¿Alguna otra Pregunta? Si Aquí nos está Preguntando Otra persona También Si La formulación Que nosotros Tenemos en la pizarra Es la misma Que posteamos En nuestra Página de facebook Y bueno Si Es la misma Los porcentajes Recuérdense Que los porcentajes Va a ser Mi fórmula ¿Verdad? Esa es mi base Los porcentajes Que estamos trabajando Acá en la pizarra Y los que posteamos En nuestra Página de facebook Son totalmente Los mismos ¿Verdad? Con la única Diferencia De que la receta Que está posteada En facebook Está en base A 5 libras Y nosotros La estamos haciendo En base A 3 libras De harina ¿Verdad? Siempre tomando En cuenta De que la suma De nuestros Porcentajes En harina normal Virgen de Covadonga Que es un 80% Más nuestra harina Integral Que es un 20% Ese Eso me corresponde A un 100% Entonces ¿Cuál es mi 100%? Las 3 libras De harina ¿Verdad? Y ahí se va a ir Dividiendo El porcentaje De integral Usted puede ir También jugando Con este tipo Con estos dos tipos De harinas Si usted quiere Un producto Con bastante integral Mucho más integral Usted puede ir jugando Puede en lugar De ponerle un 80% De harina normal Puede reducirle A un 70% Y ese 10% Que le redujo Se lo puede aplicar A la harina integral Que sería un 30% Ahí si que es cuestión De gusto ¿Verdad? Usted puede jugar También con mitad Y mitad 50% harina normal 50% de harina integral Ahí si que es cuestión De gusto Usted elige Como poderlo trabajar Nosotros le estamos Proporcionando La base Y usted le va a dar La característica De si amo Hay otra persona También que nos está Preguntando Oscar y Carlos Por favor Ahí ayúdenme Y nos pregunta Si puede Él sustituir Lo que es La miel Utilizando melaza Si vean Esa es una muy buena Pregunta Si nosotros queremos Hacer un producto Más funcional Podríamos sustituir La miel por melaza Que es lo que me va a dar La melaza Primero el sabor Si Los beneficios De la melaza También Y vamos a tener Un color un poquito Más oscuro La melaza me ayuda Mucho A temas de panes Integrales O productos integrales Me va a dar Un color Tanto De corteza Como interno Un poquito más moreno Un poquito más integral Si se dan cuenta Las champurradas Integrales Que venden En las panaderías Grandes O cualquier producto Integral Que venden En cualquier panadería Si es Un poco moreno Y en la parte Interna También es de la misma De la misma Característica Es porque Utilizan melaza O ya sea Que utilicen Un color caramelo Pero normalmente Si utilizan melaza Entonces Beneficios Del tema De apariencia Tanto interna Como externa Y también El tema del sabor Y los beneficios Que tiene la melaza Solo para Perdón Solo para comentar Un poquito También creo que Uno de los cursos Que creo que Sería de bastante Beneficio para ustedes Y nos gustaría Que nos Dijieran Tal vez creo que Podríamos armar Un curso De sobre porcentajes ¿Verdad? Para que nos vayan Entendiendo también Un poquito más Para las personas Que están en cero En el tema De los porcentajes Vamos a ver Cómo tenemos La capacidad Y cómo estamos En el tema De tiempo De las siguientes Semanas Para programar Un curso Ya sea de porcentajes Y de porcentaje Panadero ¿Verdad? Para que ustedes Ya cuando vayamos Haciendo nuestra Nuestra formulación Si ustedes Quieren aumentar Ya sea Libras de harina O quieren reducir Sea un poquito Más fácil A la hora De sacar Su fórmula Yo creo que Es un buen curso Que podemos dar Pero también Nos gustaría Que ustedes Como las personas Que están pendientes A las programaciones Nos gustaría Oír también Sus comentarios ¿Verdad? Exactamente Es una muy buena opción Porque al utilizar Nosotros porcentaje No calculamos La cantidad De ingredientes El porcentaje Nos ayuda A disminuir Nuestra receta De hacer Desde un quintal Hasta una libra Sin variar Nuestra receta ¿A qué me refiero? Que no calculamos De que La cantidad Que voy a poner A una libra Va a ser Voy a tener El mismo resultado Que haciendo Un quintal de masa En si Nuestra receta Es nuestro porcentaje Lo que nosotros Vamos variando Es la cantidad De ingredientes Que nosotros Vamos a trabajar Un ejemplo Acá Hoy lo vieron ¿Verdad? Que teníamos Una receta De 5 libras Y ahora tenemos Acá De 3 libras 3 libras Entonces No es que nosotros Lo hayamos venido Y calculado Sino que el porcentaje Nos ayuda a dar Una cantidad exacta Y aparte de eso Para mantener Nuestra calidad De producto Que siempre salga igual Porque si nosotros Calculamos A veces varía ¿Verdad? Entonces a veces Queda hermoso A veces va bajando La calidad ¿Verdad? El porcentaje Nos ayuda a sacar Las cantidades Exactas ¿Ok? Muy bien Muchas gracias Carlos Ahí por el comentario Algo muy importante ¿Verdad? Esperamos que les haya Ahí funcionado Esto ¿Verdad? Y que se les haya quedado Un poquito De la explicación Que nos acaba De dar Carlos Y eso es realmente ¿Verdad? Eso es realmente La función Que hace Manejar Lo que son Nuestros porcentajes Que vamos A estandarizar Nuestros productos Una ¿Verdad? Y lo otro Es de que Nuestras fórmulas Las vamos a estar manejando Como nosotros querramos ¿Verdad? Ya les di ahí El ejemplo De que si ustedes Quieren un pan Este tipo de pan Más integral Pues puede ir Reduciendo El porcentaje De harina normal Y ese porcentaje Que le va a ir reduciendo Se lo va a ir aplicando A lo que es La harina integral Y usted puede ir jugando Con los demás ingredientes También ¿Verdad? Usted lo quiere más dulce O usted lo quiere Un poquito menos dulce O quiere que salga Un poquito salado ¿Verdad? Entonces usted puede ir jugando Ahí siempre manejando Los porcentajes ¿Verdad? Entonces eso sí Es muy importante Que usted vaya Aprendiendo a manejarlos Y gracias ahí Por la sugerencia Oscar Vamos a tratar La manera ahí De dar una clase Virtual En donde estaremos Explicando Lo que son Los porcentajes ¿Verdad? Porcentajes reales Porcentajes panaderos Y cómo poder hacer Esa conversión ¿Verdad? Y enseñarles a ustedes A manejar este tipo De porcentajes En cantidades De harinas pequeñas Así como también En grandes Para las personas Que tienen panadería Y nos están viendo Por ahí ¿Verdad? Bueno ya estamos entrando A la parte final Del curso Le vamos a enviar Los últimos saludos Aquí a las personas Elisa De Sik A Jorge Sommercam A Nel Dalam A Mayner Neymar A Marisela Or Lorena Silvestre A Erika Medrano Que nos está viendo Desde Nicaragua Muchas gracias Muchas gracias A todas las personas Ahí que se reportaron Desde fuera De nuestras fronteras La verdad Es para nosotros Un gran gusto El que nuestra transmisión Pueda llegar Hasta otros países ¿Verdad? Entonces Muchas gracias Ahí a estas personas A Michelle Aguilar A Ais Ordóñez Gerardo Salazar A Gerson Zúñiga A Silvia Blanco A Mari Sierra A Miriam Del Carmen Chabac Y a Rila Calderón Bueno Eso sería únicamente Hasta ahí vamos a llegar Con los saludos Lamentamos no enviarles saludos A todas las personas Que nos escribieron Pero tenga la certeza Que nosotros Le vamos a llegar Por medio de nuestro chat ¿Verdad? Y bueno pues antes De terminar la clase Vamos a pasar A lo que es El horneo ¿Verdad? Y a explicar un poquito Ahí sobre las funciones Si ok Vean Como se pueden dar cuenta Ya tenemos nuestro producto En horno Ya llevamos Alrededor de Unos 17 minutos De horno Y uno de los puntos Muy importantes Que tenemos en nuestro pan Es que del minuto 0 al 12 Nosotros le vamos a dar El tamaño Y la estructura A nuestro pan Del minuto 12 Para adelante Solo son cuestiones De color Temas de caramelización Temas de darle El color Leseado De nuestro pan Entonces Si se pueden dar cuenta Yo puedo abrir Mi horno ahorita Y esto ya no se me va a bajar ¿Si? Eso no quiere decir Que vaya a mantener Cinco minutos Abierta la puerta del horno Nosotros ahorita Lo vamos a abrir Para que vean Como va el producto ¿Si? Saquemos una bandeja Carnes por favor Solo para Que la vean Miren Entonces ya tenemos Nuestro vaca De chocolate Y amendo ¿Verdad? Entonces lo volvemos A colocar Y cerramos Y seguimos A verlo Ya nos queda Alrededor de 7 minutos Aproximadamente De horno Y eso sería Todo el horno ¿Verdad? Entonces El punto importante Del horno Es que del minuto 0 Al 12 Hablando de panes Nos va a dar La estructura Y el tamaño De nuestro pan Del minuto 12 Para adelante Van a ser temas De color ¿De acuerdo? Entonces También Otro punto importante El tema De la cámara De fermentación Tal vez Algunas personas No conozcan Que es una cámara De fermentación Pero nuestra cámara De fermentación Es un cuarto ¿Si? Un cuarto Donde se maneja Humedad y temperatura Acuérdense que Mi levadura Se va a activar Por temas De azúcares Y por temas De temperaturas Entonces El trabajo Que me va a dar La cámara De fermentación Va a ser Acelerar El tiempo De reposo O el tiempo De crecimiento O cámara De fermentación No hay ningún problema Lo pueden dejar A temperatura ambiente Con un nylon Encima Y hasta que Duplique su tamaño ¿Ok? Entonces pasamos A nuestra mesa Para que vean El producto Ya tenemos Un producto Terminado aquí ¿Si? Se pueden dar cuenta Como queda La parte interna De nuestro producto ¿Si? Y lo único Que hicimos Para darle Este brillo Que tenemos aquí Pero Han visto Que hemos Utilizado mucho El brillo Frío Para frutas Vean Este brillo Para frutas Nosotros lo utilizamos Para todos Nuestros productos Entonces Con una brochita Nosotros Únicamente Vamos a barnizar Completamente Nuestro producto Y también Y también Le vamos a dar Una apariencia Brillosa Entonces Ahorita vamos A partir Uno Para que vean De una forma Diferente Para que vean Ustedes Como queda Interno De acuerdo De acuerdo Vean Como se ve Ese marmoleado Interno Lo mismo Que tenemos Aquí Y aquí ¿Verdad? Vean Eso es lo que Nosotros buscamos Con este producto A la hora De trenzar Mis dos bastones Cuando yo los corte Yo necesito Y requiero Que salga Este marmoleado Interno Si Donde tenemos Capas Tanto de pan De chocolate Y de almendras De acuerdo Entonces Eso sería todo Ojalá que les haya gustado Y esperamos Que lo pongan En práctica ¿Verdad? Que eso es lo que Nosotros Buscamos Que ustedes Lo pongan En práctica Y si tienen Alguna duda Alguna consulta Que no fue resuelta En el tiempo De la grabación También nosotros Vamos a estar Respondiendo Posteriormente A la grabación ¿Verdad? Entonces No sé si Hay algo más Si yo quisiera Ahí agradecerle A Julie Bolívar A Karin Hernández Y a Vicky Cal Que nos han ahí Ayudado En aportar Sus conocimientos También para Compartírselos A las personas Que tienen ahí Algunas dudas ¿Verdad? Muchas gracias Por ese apoyo También brindado ¿Verdad? Les agradecemos También bastante De todo corazón Y quisiera Responder Dos preguntas Más Que son las que Más he encontrado Por acá Y es que Nos están preguntando El tiempo de amasado A mano Cuánto tiempo Es lo que se requiere Y lo más importante Es La fuerza Que usted le vaya A aplicar Al amasado ¿Verdad? Nosotros le podemos Decir De 10 15 20 Minutos De amasado Pero si usted Va a amasar Muy suave Muy despacio Entonces no va No va a conseguir El desarrollo deseado En este producto ¿Verdad? Recordemos Que este desarrollo De la masa De este producto No es un desarrollo Como que fuera Una masa De pan francés Sino que estamos Desarrollando El gluten Si mucho A un 70% ¿Verdad? 70-80% ¿Verdad? Entonces Claro que si lo podemos Hacer a mano Pero el tiempo Va a depender De la fuerza A aplicar ¿Verdad? Y algo muy importante Recuérdense Que este producto Ya contiene Lo que es Levadura Si nosotros Amasamos Muy despacio Lo que vamos A estar haciendo Es que vamos A estar calentando Nuestras masas Por la temperatura De nuestras manos ¿Verdad? Y esa temperatura Aplicada a la masa Va a hacer Que nuestra levadura Empiece a trabajar ¿Verdad? Entonces ya a la hora De que el producto Vaya a fermentación O vaya a horno Ya la levadura Va a llegar Con muy poca fuerza ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya ha trabajado 30 minutos Por ejemplo En el amasado Que ya es bastante tiempo ¿Verdad? Entonces lo más importante Si usted lo va a trabajar A mano Es que le aplique La fuerza necesaria A modo de que Su amasado Dure unos 15 minutos Máximo Eso es lo máximo ¿Verdad? Entonces Esa sería una de las preguntas ¿Alguien quiere agregar algo? Yo quería aportar Algo también En el tema del amasado Va a depender mucho Cuanto tiempo Nos vayamos a llevar Va a depender también De la cantidad Que vayamos a hacer Acuérdense que no es lo mismo Hacer una libra Hacer 10 libras ¿Verdad? Entonces Si nosotros hacemos De 1 a 4 libras Estamos desarrollando El gluten Alrededor Para un 80% Alrededor de unos 15-20 minutos Si nosotros ya tenemos Una masa O una formulación Más grande De 5 libras Para arriba Si va a llevar Un poquito más de tiempo Entonces Una de las recomendaciones Es que mejor Mojen O hagan sus formulaciones Por partes Se pueden ir Si van a hacer 10 libras Se pueden ir 3, 3 y 4 Para que tengan Un tiempo De amasado Mucho más corto ¿Verdad? Segundo Que creo que Es uno de los beneficios También Si lo hacemos Si lo hacemos así Es el tema Del tamaño Del horno Si nuestro horno Es de 10 De 5 bandejas Creo que no hay Ningún problema Si todo lo agregamos Junto Pero si nuestro horno Ya sea el horno De casa O nuestro horno Solo tiene 2 bandejas Las 3 bandejas Vamos a manejar Con mucho cuidado La cantidad Que vayamos a hacer Porque no podemos Hacer 10 libras Y esperar Que salga Un producto Del horno Porque se nos va a pasar Ya el que ya está En espera O el primero Que hicimos Entonces Si yo considero Que el tema Del amasado Va a depender También de las libras Que vayamos a producir ¿De acuerdo? Yo creo que Si vamos a sacar El producto Ya llegó a su tiempo Para que lo vean Aprovechando Antes que se termine La transmisión En este caso Llevo 25 minutos ¿De acuerdo? Si Vean El color Que tiene Es peculiar Acuérdense Que es chocolate Lo que tiene encima ¿De acuerdo? Saquemos el otro Por favor Carlos Vean Es un vasca De chocolate Si Y este Se mira mucho más Porque es Un El que tenemos Ahí De acuerdo Entonces No se como ven El producto Creo que Hoy si ya finalizamos Con el producto Ya terminado Si Si así es Carlitos Querías agregar algo Ahí en la pregunta Anterior ¿Verdad? Ah si Era de que Con respecto a Trabajarlo En casita ¿Verdad? Así que Formar nuestra Masita Dividirlos Y todos Y todos Apoyar en casa Ponemos ahí Al papá La mamá A todos ¿Verdad? Para poder trabajar Y todos poder Degustar De este rico Producto ¿Verdad? Entonces Eso era lo que Iba a agregar Y pasamos Nuevamente Acá Para que puedan Ver El Producto Final Ya horneado El tamaño Vamos Otra cosa Cuando nomás Termine de hornear Vamos a esperar Alrededor de Uno a dos minutos Para poder Desmontar Si nosotros Lo dejamos Dentro de nuestro Molde Va a pasar Lo mismo Que pasa Con un sandwich ¿Verdad? Se va a empezar A contraer ¿Por qué? Porque la humedad No tiene para Donde salir Entonces Se va a contraer Mi producto ¿De acuerdo? ¿Vean? Y Tenemos Nuestro primer Plata Bien importante También el papel Que hablamos Anteriormente Por eso El desmoldado Es muy Es fácil ¿Verdad? Oscar Si Así es El papel Me va a ayudar A que mi Desmontado De producto Sea mucho Más fácil ¿Vean? ¿De acuerdo? Al finalizar Le desmontado Solo quitamos Nuestro papel ¿De acuerdo? ¿Si? Si Ya lo tenemos ¿De acuerdo? ¿Vean? Tal vez ahí Nos da Un poquito De tiempecito Para que se enfríe Y tal vez Pueden ahí Ver Como es que Le vamos a A dar Ese brillo Peculiar Con la ayuda Del brillo Frío Para frutas ¿Verdad? Y este Aparte Había dicho Que eran dos Preguntas Las que iba A resolver Bueno Aquí va La otra Una persona Ahí nos Estaba Preguntando Si 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 Ya quisiera Derretir Lo que es La margarina O mantequilla Si lo podía Hacer Bueno En este Caso No hay necesidad Que usted La derrita ¿Verdad? Recordemos Que La margarina Así Sólida Va a costar Un poquito Que se nos Vaya Integrar A integrar Con Los demás Ingredientes Líquidos Que ya sea Huevo O agua Por ser Y la verdad Es que Nosotros No queremos Tampoco Realmente Que se Integue Completamente La margarina Con estos Ingredientes Líquidos Recuérdese Que en base Al amasado Usted va a ir Incorporando Poco a poco La grasa Verdad En este caso Ya sea Mantequilla O margarina Usted lo va a hacer Mediante el amasado Así que Para la persona Que nos estaba Preguntando ahí Si es necesario Derretir la margarina No En este tipo De producto No es necesario A menos Que usted quiera Hacer algún tipo De crema Con mantequilla Ahí si Ahí si Usted tiene necesidad O se ve obligada En tener que Derretir la mantequilla Previo a hacer Algún tipo de crema Pero en el producto Que en este tipo De producto Que es amasado Que vamos a estar trabajando No hay necesidad Verdad Entonces Vamos por último A ver Este proceso Verdad Solo para la demostración Pero si nosotros Barnizamos Y cortamos A la hora de salir Acuérdense Que todavía Tiene bastante calor Interno Entonces se va A compactar Mi miga Y va a requerir Un poco más De brillo Porque como está caliente Se lo va A consumir ¿De acuerdo? Y aparte de eso Y aparte de eso Para acentuar El sabor De este producto Es increíble Hoy lo hacemos Y mañana probamos Este producto Que el sabor Se intensifica más Es más rico El producto ¿Verdad? A veces tenemos La idea De que un producto Recién salido Del horno Tenemos Un sabor Más agradable Pero lo recomendado Es probarlo Ya totalmente frío O si no Al otro día El sabor Que nos aporta Esto es delicioso Le decimos Porque nosotros Lo hemos hecho Incluso Hemos probado Hoy Esto parte De unos productos Que hicimos Anteriormente Los probamos Y al otro día El sabor Que nos da Es delicioso Delicioso ¿Verdad? El producto ¿Verdad? Aplicamos el frío ¿Verdad Oscar? Si es Aplicamos el frío Si Entonces ya Confluimos Ok Si claro que si Bueno ahí estamos Entonces damos Por finalizado Este curso Nuevamente Los invitamos A que usted Lo elabore En casita ¿Verdad? Y si Fuese posible Nos pueda compartir También fotografías Mediante inbox A nuestra página De Facebook Como CEDECAP Guatemala Sería excelente ¿Verdad? También nos gustaría Saber sus sugerencias ¿Qué tipo de producto Le gustaría a usted Aprender? ¿Verdad? O qué tipo de producto A usted le gustaría Que nosotros Reforzáramos acá ¿Verdad? Todas las sugerencias Son bienvenidas ¿Verdad? Y vamos a tratar La manera De que en las próximas Semanas Podamos programar Este tipo De cursos ¿Verdad? Así que Para las personas Que nos estaban Preguntando Por nuestra tienda CEDECAP Les comento Únicamente Estamos atendiendo Los días martes Esto en CEDECAP ¿Verdad? Al 3511-9965 Le repito 3511-9965 Esto únicamente Para verificar Que nosotros Tenemos en bodegas El producto Que usted necesita ¿Verdad? Entonces Por favor Recuerden Días martes Estaremos atendiendo En tiendas CEDECAP Guatemala De 8 de la mañana A 1 de la tarde Y le hacemos también La cordial invitación Para que pueda usted Sintonizarnos El día de mañana A partir de las 10 de la mañana Estaremos transmitiendo Desde CEDECAP Quetzaltenango Por ahí Nuestros compañeros Ya están Preparando La formulación ¿Verdad? Que vamos a estar El día de mañana Impartiendo Esperando también La misma cantidad De personas Que nos vieron El día de hoy Si no es que más También bienvenida sea ¿Verdad? Entonces Muchas gracias Por estar presentes El día de hoy En este curso Esperando sea De su agrado Muchas gracias Carlos Por el apoyo Oscar También Muchas gracias Por esta formulación Exquisita ¿Verdad? Les tenemos Muchas sorpresas Para los cursos Ya que vienen La próxima semana ¿Verdad? Y por favor Tomaremos muy en cuenta Sus sugerencias Y sus comentarios En lo que serían Los demás cursos Por venir Así que muchas gracias Por estar el día de hoy En este curso Babka Y chocolate Y almendra Nos vemos En una próxima ¡Verdad! 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 ¡Verdad!